La Biblia Ilumina Tu Vida Hermanos, hermanas, démonos prisa, aceleremos la historia, no hay tiempo para perder el tiempo. Conexión, conexión, conciencia y certeza. Y aquí, hermanos, hermanas, lo que queremos lograr con la espiritualidad de la filiación divina. Estar conectados, conectados. Hermanos, hermanas, todos y todas sabemos que estamos conectados con nuestra existencia natural. Soy un ser humano, soy un hombre, soy frayocer. Esta conexión me da la conciencia. Soy un ser humano, soy un hombre, soy frayocer. Esta conciencia me da la certeza. Soy un ser humano, soy un hombre, soy frayocer. Conciencia de mi identidad natural. Una naturaleza humana, un género masculino y una identidad psicológica. Pero queremos, hermanos, hermanas, pasar a otro nivel de conciencia. La conciencia sobrenatural. El apóstol Pedro, en su segunda carta, el capítulo 1, verso 4, nos dice que Dios nos hace partícipes de su naturaleza divina. Dios se nos autocomunica, nos hace partícipes de su vida sobrenatural. Hermanos, hermanas, esta es la conciencia que queremos lograr nosotros. La conciencia de una naturaleza sobrenatural, la naturaleza de Dios. Dios Padre nos hace partícipes de su naturaleza divina. Esta depresión del primer Papa, Pedro, caló profundísimamente, hermanos, hermanas, en los padres griegos, en orígenes. En los padres capadocios, San Gregorio Niza, San Gregorio Nacianzeno, San Basilio el Grande. Que hablan de la deificación del ser humano. Deificación, de Dios. Dios nos diviniza. Nos hacemos divinos. Por participación. Hermanos, hermanas, aquí la grandeza del ser humano es lo que predicamos nosotros en esta escuelita. En esta espiritualidad de la filiación divina. Llegar a la conexión, a la conciencia y a la certeza de nuestra naturaleza divina. De la vida de Dios en nosotros. Certeza, conciencia, conexión. Que así como tenemos la conciencia, la certeza y la conexión con nuestra naturaleza humana. Tengamos a un nivel mucho más profundo la conciencia, la conexión y la certeza de nuestro ser divino. Es decir, de nuestro ser hijos e hijas de Dios. Y que esta verdad, hermanos, hermanas, tenga incidencia en nuestras vidas. Incidencia. Los hijos de Dios no pecan. Que yo viva en este nivel consciente de conciencia. Conciencia sobrenatural. Y que esto afecte mi pensamiento, mi palabra, mi vida emocional, mi vida intelectual, mi vida espiritual. Todo mi ser que quede afectado. Por mi nueva naturaleza. Yo nací de nuevo del agua y del espíritu. Que esto tenga incidencia en la vida de oración, la vida litúrgica, la relación con Dios, la relación con los demás, la relación con la madre tierra. El ser humano es fundamentalmente un ser relacional en interacción permanente. Ahora bien, mi ser más profundo tiene incidencia en mi vida de relación. Y mi ser más profundo, mi yo soy más profundo, bíblicamente hablando, es que yo soy hijo de Dios. Mi yo soy trascendente. Yo soy trascendente. Mi yo soy trascendente. Hijo de Dios, hija de Dios. Démonos, prisa, hermanos, hermanas, leeremos la historia. Hoy tenemos el Salmo 57. Los versículos 3 y 4. Pero, dice el salmista, invoco al Dios Altísimo. Altísimo, esta palabra caló profundamente en la espiritualidad de San Francisco. De Asís, el Altísimo, Dios. La trascendencia de Dios, Altísimo. Invoco al Dios Altísimo. Me dirijo hacia Él. Al Dios que tanto hace por mí. El Dios que me ha creado. El Dios que me sostiene en el ser. El Dios que me ha redimido a través de su Hijo. El Dios que me ha dado sus santas leyes, la Biblia. El Dios que me hace partícipe de su naturaleza divina. El Dios que me hace partícipe de su eternidad. El Dios que me rescata después de la muerte. El Dios que hace tanto por mí. El Dios que me ha dado una familia. Unos hermanos, un papá, una mamá. Al Dios que tanto hace por mí. Mande desde el cielo a salvarme. Señor, sálvame. Sálvame de los daldos del diablo. Sálvame de los daldos de la carne. Sálvame de los daldos del mundo. Sálvame, Señor. Confunda al que me acosa. Confunda al que me hace daño. ¿Cómo Dios confunde al que me hace daño? Lo confunde, hermanos y hermanas. Dándonos el Espíritu Santo. Y portándonos nosotros. Como se portó Jesús. Recordemos, hermanos y hermanas. Que ya en el Nuevo Testamento. Hay un salto cualitativo. En el conocimiento de Dios. En el Antiguo Testamento se pide. Que Dios realmente le haga daño. Al contrario. El que me hace daño. Que confunda al que me hace daño. Toma venganza. Toma venganza. Pero en el Nuevo Testamento. Dios no hace daño al que nos hace daño. No lo aniquila. No le manda rayos y centellas. La confusión del que me hace daño viene en mi actitud. En mi comportamiento. En no hacerle daño. En crearle una gran interrogante. Pero ¿por qué este ser humano no me hace daño? ¿Por qué se sumerge en un silencio? Aquí estamos pensando, claro, en Jesús. En su pasión. ¿Por qué no me maldice? ¿Por qué no saca la espada? ¿Por qué no usa un arma de fuego? Y me... No. Esa es la confusión. Que crea... Que crea mi comportamiento divino. Mi comportamiento divino. Porque yo me comporto así. Porque el comportamiento de Dios. Cuando Dios se hizo humano. No usó la violencia. Para con aquel que le hacía daño. Confunda al que me acosa. Envíe Dios su amor y su verdad. Envía, Padre Santo. Tu amor. Y tu verdad. Hermanos, hermanas. Leyendo esta escrofa hermosa del Salmo 57. Esta última petición del salmista. Ya le damos un enfoque. Neotestamentario. Envíe Dios su amor. Su amor. Y su verdad. El amor y la verdad de Dios. El Hijo. Y el Espíritu Santo. El Hijo y el Espíritu Santo. La verdad. Tanto se aplica a Jesús. Como al Espíritu. El Espíritu de la verdad. Pero Jesús dijo, yo soy la verdad. El amor. Dios es amor. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito. Para que todo aquel que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Pero el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Y cómo se intercambian, ¿verdad? Dios nos ama enviándonos a su Hijo y al Espíritu Santo. El amor y la verdad. Qué belleza, hermanos y hermanas de Salmo. Cómo podemos aplicarlo al Nuevo Testamento. Por eso, leamos nuevamente esta hermosa trofa. Invoco al Dios Altísimo. Al Dios que hace tanto por mí. Mande desde el cielo a salvarme. Confunda al que me acosa. Envía a Dios su amor y su verdad. Envía a Dios su amor y su verdad. Nuevamente, hermanos y hermanas. Nosotros muchas veces pedimos, lamentablemente todavía, como en esta visión del Antiguo Testamento, venganza contra un hombre y una mujer que me hace daño. Pero nosotros debemos, sobre todo, hermanos y hermanas, cuidarnos, no tanto de un ser humano que nos pueda hacer daño. Recordemos que el martirio es una dimensión fundamental del discipulado. Como dice Jesús, no le tengan miedo a aquellos que matan el cuerpo. Si nos matan en la defensa de la fe, nos hacen un gran bien. Nos llevan al cielo de una vez. A nosotros tenemos que tenerle miedo, hermanos y hermanas, y al pecado. Al pecado. Y al mismo diablo tenerle miedo, decía Santa Faustina Kowalska, que el diablo debe tenernos miedo a nosotros. No nosotros, el diablo. Él nos tienta, pero no nos obliga a pecar. El pecado es un acto propio del ser humano. Entonces, pidamosle a Dios que confunda así todo lo que sea pecaminoso, la concupiscencia. Como rezamos en el Padre Nuestro, líbranos del mal. Del mal. Líbranos del pecado. Hermanos y hermanas, lo más perverso que existe en el universo creado por Dios es el pecado. Es lo más feo. Es lo más grotesco. A veces tenemos miedo de un animal feroz. Un animal que consideramos feo. Ya hemos dicho que es un equívoco del ser humano. Llamarle feo a una criatura. Porque toda criatura procede de la belleza creadora. Y la belleza creadora no puede crear nada feo. El animal que nos parezca más grotesco. En sí mismo, ese animal es bello. ¿Para qué es realmente lo grotesco? ¿Qué es realmente lo feo, lo absurdo? El pecado. La desobediencia a Dios. De que el Señor nos libre. Y que confunda siempre. La concupiscencia. El pecado. Bien, hermanos, hermanas. La Biblia nos ilumina permanentemente. La misma eternidad no basta para entender lo que Dios ha querido dejarnos en la palabra. En su palabra eterna. Hay que leer permanentemente la Biblia, hermanos, hermanas. Leer la palabra de Dios. Dejar que la palabra nos ilumine. Adoremos al Hijo Eterno del Padre. Y hagámoslo, hermanos, hermanas. Con el corazón de María Santísima, nuestra Madre. En espíritu y en verdad. Señor mío y Dios mío. Creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada. En la plenitud de tu amor. En la plenitud de tu poder. En la plenitud de tu divinidad. Creo en ti y te adoro. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado. Concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos. A imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Silencio. Intimidad. Presencia. Adoración. 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 Amén. Amén. Santa María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María Santísima, Virgen de la Alta Gracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. Amado, eterno y adorado Jesús, eres el Hijo del Dios vivo. Eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Te suplicamos por la intercesión de María Santísima de San José, que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, que tú pongas en cada ser humano que habita este planeta tierra, el vino que tú sabes hace falta. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confío. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.